Con recursos del 6% constitucional, autoridades del Consejo Nacional de Universidades y Huracán entregaron a los estudiantes de Huracán Bonanza, un laboratorio de informática que asegura el acceso a las tecnologías a la población estudiantil de Bonanza en el Caribe Norte. Hemos logrado instalar este laboratorio en este momento con 30 equipos de cómputo, un poco más de un millón de Córdoba, la inversión y sabemos que el beneficio que va a traer a nuestros jóvenes es mucho mayor que eso. Van a tener la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y sus habilidades en el tema de manejo de la tecnología, pero también de poder conectarse a lo interno de la universidad con todos los recintos y extensiones, pero también otros programas que se llevan a cabo en línea y que son importantes, que se están desarrollando dentro de los diferentes sectores e instituciones de nuestro buen gobierno. Entonces nosotros decimos, estamos por buen camino, estamos avanzando y agradecemos de todo corazón por ese presupuesto, el 6% que se nos asigna y por supuesto por el programa emblemático UNICAM que ha venido no solo a fortalecernos, sino que llevarnos, encaminarnos hacia la comunidad, a llevar la educación universitaria a cada rinconcito de la costa caribe. Entonces seguimos avanzando y vamos por muchas más victorias educativas en este año 2023. Estamos en un tiempo de cambio y exige una educación con calidad y pertinencia de acorde al contexto y eso significa que estamos en un tiempo digital, que significa que los estudiantes tienen una demanda del acceso a los laboratorios informáticos en cuestiones de investigación de sus asignaturas, pero también estudiantes que están en etapas de culminación de estudio. Para ellos les sirve hacer el desarrollo de la investigación y que puedan producir y sería fundamental contar con equipo ahora que la universidad con estas 30 máquinas que se ha donado a través del 6% y considero que ya hemos dado un salto que podemos decir que estamos a la par de la tecnología. Con este equipamiento los estudiantes tienen mayor acceso a la tecnología y al mundo digital. Desde Bonanza les informó José Garth.